Esta semana se comenzarán a realizar pruebas masivas de COVID-19 para aquellas personas que tienen síntomas en sitios que se instalarán en todo el estado de Indiana. Esto lo anunció esta semana el gobernador del estado de Indiana, Eddie Holcomb. En las próximas dos semanas se pretende abrir 50 sitios de pruebas en donde se podrían realizar hasta 6,600 pruebas diarias. En los primeros 30 días se espera que se realicen pruebas a 100,000 personas en el estado. La prueba es totalmente gratis para cualquier persona con síntomas y personas cercanas a individuos con casos positivos de COVID-19, además de aquellos que vivan en entornos con mucha congregación de personas como los hogares para personas de la tercera edad. Las pruebas serán solo con cita previa y el sitio web para registrarse se lanzará muy pronto. Los resultados se recibirán dentro de las 48 horas, 48 horas en promedio de la realización de la prueba. Para hablar más sobre este tema y poner el tema en contexto, me da muchísimo gusto recibir de regreso en el programa al doctor Javier Sevilla. Él ha estado con nosotros obviamente hablando durante muchas semanas sobre el coronavirus, el COVID-19. ¿Cómo está el doctor Javier? Bienvenido al programa. Gracias. Gracias a Dios. Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno que se mantenga bien porque obviamente lo necesitamos a todos los doctores que estén sanos. Platíquenos acerca de esta prueba masiva que se está realizando en el estado de Indiana. ¿Cuál es la magnitud de esta prueba? Es decir, ¿cuál es la importancia? La importancia de hacer examen por COVID-19 a una población extendida es precisamente para fines de estudio, para conocer cuál es la verdadera incidencia de la enfermedad y también de esa manera entender otros, otras variables, otras variables que se derivan de esos números. Por ejemplo, de todas las personas positivas, quienes tienen o no tienen síntomas y cuál es el número real de pacientes con la enfermedad en el estado. Esto es especialmente importante porque ya los gobiernos, tanto locales como estatal y están pensando reabrir la economía, es decir, levantar los las órdenes de quedarse en casa. Y esto va a ser especialmente importante. ¿Por qué, doctor? Es importante porque si alguien está positivo, pues entenderá que hay que quedarse en casa. Sin embargo, no cambia la recomendación que ya habíamos hecho anteriormente, que si alguien esté enfermo, se queda en casa. Eso no ha cambiado. Si alguien tiene síntomas, que son las recomendaciones universales para las enfermedades infectocontagiosas, es que cuando alguien está enfermo, debe quedarse en la casa. Muy bien. Ahora, esta semana el CDC, el Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades, dio a conocer nuevos síntomas del COVID-19. Antes decía nada más que si tenían fiebre o dolores de cabeza, fueran al doctor, que si tuvieran algunos problemas para respirar, que tenían que ir al hospital. Pero agregó nuevas, nuevas cosas, nuevos síntomas, fiebres, calofríos, temblores, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida del olfato. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a ver más síntomas en adelante, pero no afecta esto a cada persona de manera igual, ¿verdad? No. Como dijimos anteriormente, es una enfermedad nueva y estamos aprendiendo de la presentación diferente y cada paciente muestra diferentes síntomas en una escala u otra. Siempre continúan siendo los más importantes la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, para determinar el grado de severidad. Pero hay muchos otros síntomas que ahora se consideran importantes. Están los dolores de cabeza, están las mialgias o los dolores musculares y otros síntomas que todavía no están en la lista, pero lo estamos viviendo con mucha frecuencia, sobre todo en algunos casos, en algunos casos al inicio, pero sobre todo al final de la enfermedad, son unas erupciones de la piel. O sea, conocemos esto como exantemas virales, pero puede tener muchas formas. Ahora, ¿por qué no afecta a una persona totalmente sana o aparentemente sana? ¿Le está afectando a veces de manera más grave, más severa, que a una persona de la tercera edad? Cuando antes, al principio de que conocíamos este virus, pensábamos que solamente a las personas de la tercera edad les estaba afectando, pero sabemos ahora que a muchachos, a jóvenes de 30 años, 20 años, les está afectando, incluso les llega a causar la muerte. ¿Por qué es esto, doctor? ¿A qué se debe? Todavía está afectando a las personas con mayoría de edad, a las personas con enfermedades crónicas debilitantes, enfermedades que debilitan el sistema inmune, pero en los pacientes saludables, sin enfermedades conocidas, a veces puede ser que no sabemos que tienen una enfermedad y tienen enfermedad cardíaca, por ejemplo, que no ha sido diagnosticada, o tienen diabetes que no ha sido diagnosticada, estos pacientes van a tener mayor posibilidad de complicaciones. Sin embargo, en los pacientes totalmente sanos, no entendemos claramente todavía qué es lo que pasa, pero sí sabemos que es una respuesta inmunológica, algo genético, que hace que cada persona responda de una manera diferente al virus. Esto es muy interesante porque, obviamente, personas que van al gimnasio todos los días, están en buena salud, comen bien, lo que muchos no hacemos, y están en perfectas condiciones, así lo consideran, pero se van al hospital de manera grave y están ahí semanas, ¿no? Sí, sí. Y eso es la respuesta inmunológica individualizada de cada paciente. Ahora, en relación al lavado de las manos, desde el principio nos han dicho, hay que lavarse las manos, agua y jabón, por 20 minutos, 20 segundos, y esos 20 segundos son interesantes que queremos saber por qué. ¿Cuál es la reacción química? ¿Qué es lo que pasa con el virus? ¿Simplemente con jabón y agua se está muriendo el virus? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la reacción química? Sí, usted lo dijo. Es una reacción química. La química es como algo mágico, pero es real. Sí. La química es real. El jabón es una sustancia química. Está compuesta por moléculas de jabón que son prácticamente, si nosotros la imaginamos en un microscopio, o cómo está la estructura química, imaginémonos un alfiler. Un alfiler tiene una cabeza y tiene una punta. Entonces, la cabeza del alfiler es hidrofílica. Quiere decir que se une fácilmente o se mezcla fácilmente con el agua. La punta del alfiler es hidrofóbica, no se mezcla con el agua. Entonces, el jabón, esa es una reacción química que se ha conocido por años, lo que hace es formar micelas. Y las micelas son las estructuras cuando el jabón encapsula, por decir así, entre un montón de sus partículas, el sucio, las bacterias, el debris de los hongos, de los viruses y de las bacterias que ha matado, y cómo los mata. Imaginémonos el virus, en este caso el virus del coronavirus, como un globo, como un globo que tiene sus puntas hacia afuera. Sí, esas son proteínas. Y el alfiler de la molécula del jabón va directamente a la cápsula, que es el globo, y lo destruye. Pero como son tantas moléculas a la vez del jabón, lo encapsula y se lava con el agua. Entonces, no hay una mejor explicación que eso, doctor. Definitivamente interesante cómo funciona esto. Lo vemos muy simple, ¿no? Agua, jabón, tan sencillo así, matar el virus. Pero esta explicación fue excelente. Doctor Javier Sevilla, vamos a hacer una pausa, si nos permite, y regresamos con usted. Vamos a regresar con el doctor Javier Sevilla, hablando sobre un medicamento que le da muchas esperanzas a las personas que están muy graves, enfermas de COVID-19. Así es que regresamos con el doctor Javier Sevilla, aquí en el programa. No se vaya.